La ballera, ballera mayor, la ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor, la ballera mayor. La ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor. L'Ajuntament de Benissà preva a tots els veïns que s'hagin de col·locar bústies de correu en les façanes de les seues cases, fins que no s'aprovi una ordenança municipal que regula l'estalació d'aquestes bústies. Disculpen les malesties. La ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor. La ballera, ballera mayor. ¡Prega a todos los días que se tienen que colocar puestos de correo en las páginas de la salud. ¡Prega a todos los días! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 El Ayuntamiento de Beliza lleva a todos los vecinos que tengan que colocar buzones de correos en las alzadas de sus casas hasta que no se apruebe una ordenanza municipal que regule la establecencia de que éste es busties. Disculpen las molesties. paso de 125.000 que quiera para acá, ¡Los instability videos! Baja! ¿Vas a querer? Ya porque ha de estar aquí. ¡Atterrizante! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ehhh! ¡Eh! ¡Dejá a pasar! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Pelujero! ¡Mira! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Ay, Sancho! ¡Muy bien! ¡Tú vienes, Sancho! ¡Bien, pongo! Gracias. Dos... ¡Bueno... Ahora escuchen... Ahora escuchen... Ahora escuchen... Quijote iba solo... ¡Suscríbete al canal! 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 La perra es la perra. 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 La perra es 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 la perra es la perra es la perra es la perra. La perra es la perra es la perra es la perra. La perra es la perra. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10! ¡S 這 estamos aquí! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡De calor! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche del concierto, esta noche, nos vemos después, ¿no? ¡Saludos! ¡Juanos vemos! ¡Gracias! 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 No so afters de María vamos a dar los premios de las cabalgadas de Juan del Día de Padrín vamos a hacer tres premios para los carroses mayores bueno, carroses no, eso, grupo y bueno, están diciendo que Juan, cuatro tres no, cuatro y cuatro de menús en primer lloc, y para no hacer el llarg porque tenemos una actuación preparada para los chiquetes del Flot del Basal Xino vamos a comenzar para los chiquetes el primer premio de los chiquetes en una dotación de 300 euros es para aviones los aviones que pase por favor a algunos representantes ahí delante y que repleguen el premio bueno, el segundo premio de chiquetes también es en una dotación de 200 euros es para don Quijote niños don Quijote un fort aplaudiment por favor 200 euros un representante que pase por así delante a replegar el premio de metal el tercer premio de 100 euros es para pescadores pescadores que pase por favor a un fort aplaudiment y que pase por así delante a replegar la la dotación y el cuarto y último premio de chiquetes dotado en 50 euros es para payasos payasos ahora tomen el matos en primer job en el cuarto puesto el premio corresponderá a los picoletos a una aportación de 50 euros que se apropa un representante y la maraca bueno en tercer job corresponderá a la fórmula 1 a una aportación de 100 euros que se apropa un representante por favor así davant bien, en el segundo job corresponderá a don Quijote a una aportación de 200 euros que se apropa un representante así davant y el primer premio el primer premio corresponderá a la Correos a una aportación de 300 euros bueno y ahora pasamos al pasar chino que tenemos tenemos una actuación de un payasso que es chiquete venga, gracias y hasta la hora que ve los prepos bueno y ahora pasamos al pasar chino bien al final y ahora pasamos alnoise y ahora pasamos no ahora pasamos lo que ve podrás cumple trans lautta ¡Gracias!